O sea, me estás comentando que vistes como, bueno, el oro, ¿no? Esa chica asturiana, pero que representaba a un club madrileño, levantaba los brazos. ¿La vistes ahí? Sí, era una recta y cuando yo entraba ya en la recta para entrar a la meta, ya levantaba los brazos. Por una parte me alegré porque no me esperaba hacer ese impuesto, pero por parte de mí en rabia. Porque, Anne, tú ibas al campeonato de España, bueno, pensando en, bueno, quedar entre las cinco o seis primeras. Sí. Porque es el primer año que compites en ciclocross. Cuéntanos cómo es esto, porque el palmarés, o sea, el avance en nada, en un añito ha sido brutal, ¿no? Pues la verdad que yo tampoco me esperaba hacer esta buena temporada. Yo iba a disfrutar, a aprender y, bueno, y a hacer lo mejor posible. Pero me ha salido así y pues súper contenta. Bueno, la promesa, bueno, más promesa es ya una realidad. Esta joven, yo cuando dicen promesa, es que ya toda una campeona del ciclismo femenino vasco, con ocho añitos, creo que fue la primera que tú subiste a una bici. Sí, bueno... ¿Cómo comienza todo esto? Porque tienes ahora catorce, si no me equivoco. Sí, catorce. Pues yo andaba en bici ya desde pequeña y mi hija me dijo para ir a andar en bici y pues yo iba y me gustaba y me dijo para ir al Mendes Mendes. Sí, y me daba vergüenza y pues el primer día fui con él, ocho añitos tenía y me relacioné bien con los de allí y pues al final me dijeron para competir y yo sí ya no quería y al final mi hijita fue el que me pegó en un pujón y me dijo vamos y pues allí vi que me encontré bien, me vi bien y pues allí hasta ahora. O sea, también un poquito de culpa tiene Ángel, que está ahí, que nos está viendo, que te animó, creyó en ti desde el principio, ya te veían ya madera entonces, bueno pues que te vas bien sobre la bici y eso que no hay muchas mujeres que compitan en esto de ciclismo, parece que siempre se decantan por otros deportes más que sobre las dos ruedas, ¿no? Pues sí, hombre, mujeres sí que hay pero está poco visto, está más visto en los hombres. Es muy exigente dedicarse, sobre todo entrenar, tú entrenas cinco días a la semana, entrenas bastante para las competiciones, para bueno, todo esto, para seguir avanzando, ¿es muy exigente el ciclismo? Sí, es exigente, la verdad que los estudios cuesta bastante llevarlo, pero si le llevas bien al final se lleva bien. Bueno, sé que además los estudios, el compaginar, el volver del Campeonato de España, que creo que volvisteis en furgo y luego ya volver a clase, ¿no? Claro, porque la rutina sigue, ¿no? Estás en tercero de la ESO y llevas bien los estudios junto con el deporte. Sí, lo llevo bien, normal, ni notas buenas ni notas malas, llevarlo. Ane, ahora estás en el primer año de ciclocross, o sea, es cadete de primer año, pero en el Campeonato de España competiste con chicas, un poquito más... Sí, con cadete de segundo, nos mezclan, bueno, al final esto es una categoría, es pues como cadete de primero, cadete de segundo por la edad, pero al final es todo uno. ¿Notabas que había cierta diferencia en que ellas, bueno, pues ya llevaban quizá más compitiendo? En alguna carrera sí, pero realmente los Campeonato de España, la primera es cadete de primero también, yo también, y la tercera era de segundo, así que las de primero parece que hemos andado mejor que las de segundo este año. ¿No desde el comienzo estabas en ciclocross, empezaste también en carretera? Sí, y en monte, sí, sí. Empecé con ocho años, empecé en monte, y luego ya de ahí me llevo a la carretera y ya en cadetes, pues ciclocross, y en marzo empecé a la carretera. ¿Qué prefieres? O sea, porque es ciclismo, pero es bastante diferente, ciclocross, de carretera, de montaña, hay bastante diferencia. Sí, carretera, todavía no he hecho en cadetes, en categoría bastante alta, pues de momento me gusta más el ciclocross que la carretera. Porque tiene más dificultad quizá y te gusta más. Sí, hombre, a ver qué tal se me da en carretera y igual luego cambio, pero de momento me gusta más el ciclocross. Ahora sigues, bueno, has vuelto otra vez a los entrenos, ¿no? Sí. Ha habido un poquito un descanso necesario, me imagino, y ahora has vuelto a entrenar. ¿Cuáles son las próximas citas? Porque estuviste en el campeonato del mundo, pero un poquito para observar. Sí, sí. En Luxemburgo creo que fue, ¿qué vistes? ¿Cómo fue un poquito ese...? Bueno, el ver como dentro de poco, porque vas a estar allí, espero, ¿eh? ¿Qué vistes en ese campeonato del mundo? Pues ya estuve el año pasado también, en Bélgica, y la verdad que no vi, bueno, por Felipe Orz, que hizo segundo puesto, que me alegré muchísimo. Pero bueno, al final, ir el primer año que fue el año pasado es lo que más te impacta, la primera vez que ves ahí tanta gente y tantos corredores y, pues, es impresionante. Y este segundo año, ¿no? Un poquito ya... Ya sabías más o menos a lo que ibas. Una temporada muy completa porque se emplata en el campeonato de España, pero también, por supuesto, buena posición en el campeonato de Vizcaya y en el Euskadi, ¿no? Sí, en el de Vizcaya, hombre, iba a ganarlo, obviamente, pero tuve un pequeño fallo y tuve que cambiar de bici y, pues, se me complicaba un poco la cosa y al final hice segunda. Y en el de Euskadi, pues, bueno, iba también a hacer lo mejor posible y me salió, pues, me salió bien. ¿Cuál es la clave, el secreto? ¿Ane? Hay mucho sacrificio, mucha disciplina. ¿Cómo es un día, por ejemplo, de entreno? ¿Cómo es esos cinco días que entrenas? ¿Cómo es un poquito el secreto para, bueno, pues, en un año, pues, conseguir tantos ciclos? Pues, sobre todo, salir con ganas, tener todo amueblado, por decirlo así, y entrenar, y cabeza. Tener también, ¿eh? Todo claro, el sacrificio, porque es bastante duro, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto puede durar, por ejemplo, un día de entreno? Pues, depende, igual una hora, una hora y cuarto, como mucho, una hora y media de momento. ¿Hora y media? ¿Cinco días a la semana? Sí, igual algún día descanso o hago un poco de gimnasio para descansar, sí, pero los demás días, sí. Luego, todo esto conlleva también una alimentación determinada, ¿no, Ana? Sí, hombre, tampoco me cuido como uno ya profesional, pero tampoco estoy todo el día, que si comiendo chuches, que si comiendo bollos, tampoco. O sea, que, bueno, hay ese sacrificio, esa renuncia, no haces tantas cosas como otros jóvenes, pero ¿compensa, merece la pena? Sí, sí, merece la pena. Yo no voy a decir nada, pero yo creo que estoy viviendo algo muy bonito y creo que nadie más lo sabe mejor que yo. En ese campeonato de España que te subiste ahí al podio, con esa plata, ¿qué pensaste? ¿Cuando te ponen la medalla, cuando dicen tu nombre? ¿Ane, qué se te pasaba esos primeros segundos? Es que no se me pasaba, pues, no sé, es que ni me lo creía. Es que llegué a meta y yo decía, es que no puede ser. No me lo creía. Soy yo que estoy aquí, en Valencia, ¿no? Sí, en Valencia. No me lo creía. No me lo creía. No me lo creía por nada. Yo llegué a meta y segunda, y es que, pues, no me lo creía. Bueno, y tu ángel, tu padre ángel, Pablo, que es del club Mendy's Mendy, bueno, me imagino que, bueno, se cae la baba, ¿no? A tu Aita, que está siempre ahí también. A mi Aita estaba en casa, me llamó y, bueno, es que mi mamá también, ni se lo creía en ninguno de los dos. ¿Y en Musquiz te han hecho un recibimiento como te mereces por ser una campeona? Sí, una carta me mandó al ayuntamiento y luego una sorpresa por el equipo y todos mis amigos. Bueno, en el club Mendy's Mendy también me imagino que hay chicos, ¿no? Sí, sí. ¿Es visto? Más pequeños, pero sí hay chicos. Bastantes niños sí hay. O sea, que eres también un poquito ejemplo también para ellos, ¿no? Bueno, sí, para ellos sí. Ahora, ¿qué queda ahora? Porque estamos ya casi casi a punto de empezar marzo o has vuelto a los entrenamientos. ¿Ane, cómo va a ser un poquito ahora el tema de entrenamientos? ¿Hay más competiciones? Pues ahora, el 19 de marzo hay una carrera ante falla de carretera y ya hasta verano más o menos es todo carretera. Carretera, 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 entreno, entreno, entreno y a prepararse y a mentalizarse bien. ¿Todavía eres muy joven? O sea, que campeonato del mundo dentro de poco. Bueno, pues está un poco lejos igual, ¿eh? Bueno, tiempo al tiempo. Mientras tanto, Ane, a disfrutar. Me imagino que hay entre los compañeros también de clase y todo, el tener una campeona al lado del pupitre, ¿no? El pupitre tiene que ser una gozada. ¿La medalla la tienes bien en un sitio...? Sí, en casa, encima de un trofeo colgada. La tengo ahí en casa. ¿Ya has hecho sitio para todos los que van a venir? Bueno, más o menos. Oye, el triunfo, este es un campeonato, además de a tus aitas, ¿a quién se lo dedicas? Pues sobre todo a Pedro, el director del equipo, que es el que ha hecho el gran trabajo. La verdad que sí. Bueno, pues, Ane, seguro que vienen más títulos. Lo importante también es disfrutar, ¿no? Porque cada carrera, me imagino, que vas un poquito a disfrutar, luego se gana bien. Y, nada, estar concentrada, que queremos tener aquí, yo a mi fíjate, fíjate todo el sitio que tenemos aquí en Ojeto Vizcaya para los títulos, para las copas. ¿Te parece? Sí. Pues, nada, mucha suerte, Ane. Gracias. Es que ricasco por venir y, nada, a darle duro ahí a la rueda, ¿vale? Es que ricasco. Es que ricasco, Ane. Bien, hacemos una pequeña pausa para la publicidad a la vuelta. Bueno, de la bici nos vamos al baile, un festival de danza urbana que por primera vez llega a Bilbao. Les vamos a contar los detalles, pero tienen que aguantar un poquito porque hacemos una pequeña pausa y a continuación se lo contamos todo.